Tiempo de cambio, te damos la bienvenida El tema de hoy día es el amor cree lo mejor Diga conmigo el amor cree lo mejor del cónyuge Si el amor cree lo mejor de la esposa, del esposo Quiere decir que ese siempre debió ser el fundamento Sobre el cual nosotros debimos conocernos y edificar Porque existe el amor ágape donde yo solamente puedo ver Lo mejor de mi esposa y ella lo mejor de mi Diga conmigo amor ágape Existe el amor eros que es el que se practica entre esposos La relación sexual dentro del matrimonio Pero está sujeto al amor ágape No es al revés Porque si el amor eros Es el que controla la relación Yo siempre me voy a acercar a mi esposa en busca de una relación sexual O ella a mí Pero no vamos a practicar el amor ágape ¿Y qué es el amor ágape? La decisión de buscar tu bienestar Lo sienta, no lo sienta Nosotros entramos al matrimonio conociendo el amor Eros nada más No el ágape Y solamente cuando creemos, lo sentimos o estamos bien Creemos y pensamos en todo lo mejor de la persona Solamente cuando nos sentimos bien O cuando la otra persona hace lo que yo quiero Y eso está mal Porque el matrimonio tiene un propósito Anótelo El propósito del matrimonio es la unidad integral entre Dios Un hombre y una mujer Es una unidad integral ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere Unidad total Ahora la pregunta es ¿Cómo podemos ser uno? Si yo y mi esposa pensamos diferente Sentimos diferente Actuamos diferente Tenemos temperamentos diferentes ¿Cómo es que podemos hacer eso? Es una unidad integral Espiritual, alma y cuerpo Y la Biblia dice que puestos de acuerdo Entonces es importante que nosotros Ejercamos la voluntad Y nos pongamos de acuerdo Para ejercer tu rol Para ejercer los principios Y los valores que están en la Biblia Para el matrimonio Entonces Por decir, se me viene a la mente Cuando hay tantas diferencias Pero en nosotros hay respeto Podemos escucharnos Podemos hablar de cualquier tema Pero saben cuál es el límite El respeto Porque el respeto Son los derechos que ella tiene A pensar A opinar A sentir Y puede ser que sea Totalmente diferente a mí Y yo por qué me tengo que molestar Ella tiene ese derecho Y yo tengo el derecho también De disentir Y pensar diferente Creo que el que ponernos de acuerdo No significa que seamos iguales Y que pensemos exactamente iguales Sino que Nos pongamos de acuerdo Para que Lo que yo pienso No te afecte Ni te lastime Ni te deshonre Y lo que tú piensas Lo mismo Sino que Pensando diferente Pero Puesta la mirada en Cristo Y puestos de acuerdo Los dos Claro Puesta la mirada en Cristo Porque Eso es lo que el Señor quiere Él nos manda A tratar a las mujeres Como Él trata A la iglesia A ti Tú eres la iglesia La iglesia Viene de la palabra Eclesías Que significa Una comunidad de personas Que creen en Dios Y dice Así como el marido Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó por ella En la cruz Maridos Amen a sus esposas Efesios 5, 22 Maridos Amen a sus esposas Bueno Hermana Ayúdeme Usted dígale Oye Te están hablando A vos creo Dígale Maridos Amen a sus esposas Como Cristo Amó a la iglesia Eso es amor Haga Pediga Lo entrego Todo Sin esperar Nada Se da cuenta Que usted No puede hacer Eso en sus fuerzas Eso es algo Que solamente Dios te lo puede dar Y a la mujer Le dice Y ustedes mujeres Respeten a su marido Y reconozcan la autoridad Sujetense Respeten la autoridad Sujetense Reconozcan Que su marido Tiene ese rol Hasta ahí está claro Quiere decir Que el matrimonio Tiene un propósito La unidad Y para que seamos Uno Tenemos que Honrarnos Respetarnos Y cada uno Cumplir con lo que el Señor Nos está mandando A mí me manda Dios Que yo entregue Todo por mi esposa Sabes que cuando yo pienso En esos principios Y estoy molesto Con mi esposa Porque nosotros Peleamos Por si acaso No queremos darle La apariencia De que somos Dos ángeles Nosotros peleamos Y discutimos Y a veces digo Tengo ganas Señor De agarrarlo Este jarrón Y tirárselo Pero mi comunión Con Dios Sabes que me dice No te atrevas Trátala como yo Te trato a ti Mira la cruz Y digo Si Señor Lo sé Mil veces Lo he leído Pero interiormente Me cuesta Entonces el Señor Me dice Esa es tu parte Yo no la voy a hacer Muere Muere Y tengo que morir Eso significa No voy a hacer Lo que me da la gana Y yo sé también Que ella a veces Me mira Y tiene ganas De tirármelo Este florero Con su mirada Me lo dice Pero ella Sé que también Ella sabe Que Dios le va a decir No te atrevas Respétalo Ámalo Entiéndelo Me está siguiendo Hasta ahí Hay una parte Que hace Dios Hay una parte Que hago yo Y hay una parte Que hace mi esposa Como el matrimonio Tiene un propósito Y es la unidad No andamos nosotros Pensando En nuestros intereses En como me siento En mis derechos No Estamos pensando En el propósito Del matrimonio Y como El propósito Del matrimonio Es la unidad Entre nosotros El amor ágape El pensar lo mejor El creer lo mejor De nosotros Entonces Ahora Todo tiene sentido Ahora Si yo y mi esposa No ponemos el pasado En perspectiva Yo siempre digo eso No nos hemos perdonado No nos hemos No hemos saldado cuentas ¿Será que vamos a poder pensar En todo lo bueno? Imposible ¿Será que vamos a poder Honrarnos Respetarnos? No Por eso El pensar en todo lo bueno Tiene que ser todos los días Y el perdonarnos Tiene que ser todos los días Yo en el libro que Dios me dio Puse un test Quiero que lo leas Puse un test para saber Si tú estás sano Sana Para que entiendas Lo que vamos a compartirte En este momento Para terminar Sobre el amor Que piensas siempre En todo lo bueno Para eso tu corazón Tiene que estar Sano Diga conmigo Escúchete ¿Cómo saber si soy libre De la falta de perdón? La prueba del resentimiento ¿Sabes que has sido libre Del sentimiento Cuando dejas de hablar mal De tu esposo O de tu esposa? Y no es cuando vas Y le hablas al vecino Sino cuando a él Le hablas mal De él mismo Recordándole Todo el tiempo Sus errores Sus fallas Sus defectos ¿No es verdad? Pregunta ¿Usted todo el tiempo Está hablando mal De su cónyuge? Y le está sacando Cosas del pasado Y Si usted tiene Esos problemas Usted no perdonó Aunque usted creía Que había perdonado Porque cuando uno perdona Ya no habla mal De la persona Y como dice mi esposa No necesariamente Es de ir Y hablarle al vecino Mal de tu esposa No tú En tu interior Y también cuando la ves ¿Pasás a la prueba? Sería bueno Ahí explicarles El tema de la metáfora ¿No? De la metáfora De las dos habitaciones El matrimonio Es como dos habitaciones Y yo decido Entrar a una de ellas Donde ahí Encuentro La habitación Del resentimiento Le llamamos nosotros Donde encontramos La amargura Los defectos Las fallas Los errores Las malcriadeces Las malas experiencias De tu esposo Y la otra habitación Es donde La habitación Del perdón Y Donde están las cosas buenas De tu esposo ¿Cómo es él? Como persona Como esposo Como padre Si es proveedor Si es cariñoso Si es Amable Entonces Yo decido Irme A cual de las habitaciones Me voy a la habitación Del resentimiento Y todo el tiempo Voy a ver lo malo En él Y aunque él No tenga muchas cosas buenas Yo tengo que decidir Irme a la otra habitación A la habitación Del perdón A la habitación Donde yo puedo encontrar Sus defectos Y enmarcar Sus cosas buenas Y enmarcarme En ellas Ahora No es que la persona Haya alcanzado La perfección Pero siempre La persona Tiene cosas buenas Y cuando yo decido Pensar en esas cosas buenas Y hablarle a él mismo De esas cosas buenas Como decía aquí En el estudio ¿Sabes si has sido libre Cuando dejas De hablar mal De la persona? Si vos a tu esposo Todo el tiempo Le decís Sos un tal Sos un cual Me hiciste esto Te portaste así Y cuando lo afirmás Y le decís Las cosas buenas Que él tiene Entonces ahí vos Te das cuenta Si esa persona Ha sido sana O no Y eso lo vemos En las consejerías Cuando la persona Viene y todo el tiempo Se están atacando Nosotros decimos Ah, esta persona Lo que necesitan Es un test De sanidad interior Claro Lo mismo es con la esposa Si tú estás hablando Mal de tu esposa Todo el tiempo Estás hablando mal No has perdonado Y la falta de perdón Te daña a ti Te consume Te enferma Te turba Eso es Detiene el crecimiento Y tú crees que has perdonado Por eso este test Te debe servir Para ver si eres Libre De la amargura Pregunto ¿Tú siempre estás hablando Mal de tu cónyuge? Porque el hablar mal No va a ayudar en nada El enfocarte Como decía mi esposa En todo lo bueno Tiene una fuerza Poverosa Y dos Si eso no significa Que tú le digas Esposo Quiero que Le pidas a Dios Que te ayude A cambiar En estas En estas Y en estas áreas Que contaminan Nuestro matrimonio Pero no le fuiste De entrada Con lo malo Ni estás todo el tiempo Hablando de lo malo Pregunto ¿Quién cambia? Cuando alguien Le está hablando Todo el tiempo De lo malo Nadie Nadie Tú te alejas De esa persona No quieres estar Con esa persona Sigamos con el test La prueba De la responsabilidad Ya no culpes A tu cónyuge Acepta que tú Tienes un grado Responsabilidad Y hazte cargo De eso Que bueno El test De la responsabilidad Ya no voy a culpar A mi cónyuge Los dos fuimos responsables Los dos fallamos Los dos nos hablamos mal Los dos cometimos errores Y los dos tenemos Que poner de nuestra parte Para nunca más Volver a hablar Del pasado La prueba Del recuerdo Y la reacción El pasado Ya no te lastima Por lo tanto Ya no te aíslas De la persona Cuando yo perdono Y recuerdo Ya el pasado No me hace daño Esa es una señal De que usted Perdonó De que usted asumió Grado de responsabilidad Recuerda Pero el pasado Ya no le hace daño ¿Por qué? Porque hoy presente Dios le ofrece Su amor Su misericordia Y la tienes a tu mujer Para amarla Para aprender Para avanzar Para crecer Si no vas a perder Los años que te quedan Sin sentido Bravo Brava En el mismo lugar No avanzaste No creciste No disfrutaste No disfrutaste Y el último punto La prueba La prueba Del cobro De deudas Ya no justificas Tus malas actitudes Ni buscas la evasión Porque sabes Que el problema Ya está solucionado Ya no traes A memoria Las cosas pasadas Ya usted no justifica Lo mejor Lo mejor Lo mejor del coño Cree lo mejor Sabes que estás haciendo Le estás dando libertad A esa persona Para que crezca Y la estás empujando A que vaya hacia adelante Porque crees lo mejor De ella Le estás dando Un impulso Para que lo intente Te estás pareciendo A Dios Cuando no haces eso Te pareces al diablo El diablo Te acusa Te condena Te recuerda El pasado No te quiere Dejar avanzar Ahora Vamos a finalizar Hablando De Que significa El amor Cree Lo mejor Y cuáles son Las características Diga conmigo El amor Es una decisión Vamos Es una decisión Es una decisión Intencional Intencional No depende De como me siento No depende De como me siento Depende De un propósito Que estoy persiguiendo Quiero salvar Mi matrimonio Quiero la unidad De mi matrimonio Así que Decido amarla A esa persona Con todas sus fallas Y sus defectos Y es Intencional No accidental No estoy Esperando Que por ahí Se le ocurra A mi mujer Cambiar A mi marido No No es Accidental ¿Cuál ¿Cuál sería La diferencia Entre amar De forma Accidental Y amar De forma Intencional? Cuando amas De forma Accidental Tienes planificado Empezar Mañana No hoy Mira de interesante Siempre estás Postergando El hablar Con tu cónyuge Siempre estás Postergando El cambiar De actitud Mañana No hoy Siempre estás Diciendo Si lo voy a hacer Cualquier rato Yo sé que debo Hacer Yo sé que debo Hablar con mi esposa Y mañana Y mañana Y mañana Y mañana No llega Ese amor Es accidental No es Intencional ¿Aló? ¿Dos? Esperas a que el crecimiento O la solución Venga de la nada Diga conmigo El cambio No viene De la nada El cambio No viene De la nada Solamente Viene ¿Qué cosa? Nada No te inventes Nada A ver De la nada Solamente viene Nada Pues hermano De la nada No viene Yo no puedo esperar Que mi matrimonio Cambie Sin hacer nada Cuando hemos hecho eso ¿Ha mejorado Nuestro matrimonio? No Cuéntales Cuando tú no eres Intencional No pasa nada O sea La persona no cambia La persona no mejora Porque no está poniendo De su parte Y tú tampoco Estás poniendo La tuya Yo llego Me voy a mi computadora A trabajar Ella llega Se va a hacer lo suyo Y los dos sabemos Que tenemos que hablar Y ninguno quiere hablar Y ahí está el apóstol Marcelo Sala Y la profeta Carmen Sáenz Mostrando su parte humana Pero yo la llamo Y le digo Carmen Le digo ¿Qué? Vení Le digo Estamos bravos Sentate Vamos a la palabra Un estudio Un buen libro Leemos Y sobre la base De ese estudio Hablamos y decimos ¿Cómo estás viendo Nuestro matrimonio? Ya no nos queda argumento Amor perdoname No he estado bien No me he estado sin Lo solucionamos Pero sobre la base De un principio No nos sentamos A discutir entre nosotros Y a sacarnos Cosas del pasado Vamos a la oración Sacamos la Biblia Tenemos nuestros estudios Sobre la base De un principio Discutimos ¿Saben cuál es el error De los matrimonios? Discuten sobre la base De sus estados de ánimo Y buscan Que el cambio venga Sigue por favor Eso está tremendo Sobre El cambio Accidental El crecimiento Accidental Depende de la suerte El crecimiento Y el cambio Depende de la suerte Diga conmigo La suerte no existe La suerte no existe No pero dígalo Lo más fuerte Que parece que usted cree En la suerte ¿No? La suerte no existe Diga conmigo La suerte no existe La suerte no existe La suerte Es igual a ser mediocre Es igual a ser pasivo La suerte no existe La suerte no existe Siga Cae frente a los malos hábitos El amor accidental Vuelve a lo mismo Y lo mismo Te amo sí Pero es Más o menos ¿No se acuerda El dicho como antes? Te amo Pero te aporreo ¿No? ¿Se acuerda? Te amo Pero te aporreo ¿Ya no se acuerda? Yo me acuerdo Te amo Pero te aporreo Sigue Se da por vencido Antes de tiempo El amor accidental Crecimiento intencional No accidental Crecimiento intencional Insiste en empezar Hoy Hoy empezamos No mañana Ayúdeme hermano Mírenle a su esposo Empecemos hoy Evitar que te haga daño Está siendo protagonista Y está siendo protagonista Tercero Aprende antes de cometer errores El amor accidental Todo el tiempo está provocando crisis Y después piensa y dice ¿Cómo lo hice? ¿Para qué lo hice? No El amor intencional Aprende de sus errores La próxima vez Evita cometerlo Eso se llama Sabiduría reflexiva Dígalo Sabiduría reflexiva Porque viene Es una sabiduría Que viene De los errores Que has cometido En el pasado Diga conmigo Sabiduría reflexiva Sabiduría reflexiva Sigue mi amor ¿Terminó ahí? Sí Wow Usted tiene que darle Un aplauso al Señor El amor accidental Espera que las cosas cambien Porque sí El amor intencional Hace que su relación florezca Porque los dos Hemos asumido La responsabilidad ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Que si usted no va En esta dirección Hermano Toda su vida Se va a comportar Como un niño Como una niña Porque quiere que todo Sea accidental Por la suerte Porque sí Porque oré Incluso algunos Hombres y mujeres Oran Pero no basta Solo con orar Hay que ponerle acción Hay que hablar Hay que hacer acuerdos Concertar Pedir perdón Estar a cuenta Porque si no El diablo te va a decir Te equivocaste No era ella A mí el diablo Me decía eso Antes ¿Te acuerdas? No No era ella Y ya mi mujer parida Con tres hijos grandes No era ella No es que yo estaba herido Lo que tenía que hacer Era perdonarla Y amarla Y acercarme a ella Imagínense No era ella Que a estas alturas Yo estoy diciendo Me equivoqué Creo que era mi compañera La delfinó Del año 1986 Anda Que el demonio Te pone una paila Hijo No puede Es que el diablo Cuando usted no obedece Viene y lo perturba Y le dice No era ella No era él No Si el uno De lo que se enamora No es de lo de afuera Necesariamente Es de lo de adentro De lo que tú cultivas Yo con mi esposa Hemos llegado a tener Una relación espectacular Que no la cambiaría Por nada Ni por nadie Porque lo que Lo que hemos construido Es de años O sea Tú me puedes poner Una mujer de oro Digo No Yo he bregado Mucho con el Señor Ni de oro La quiero Imposible Yo creo Yo creo que deberías decir No No voy a encontrar otra Que me ame Como ella me ama También Que me respete Como ella me respete Sí Que me perdone Y tú también Amén Entonces el amor Decide creer Lo mejor De las personas Y les otorga Siempre el beneficio De la duda Wow Tú tienes que notar eso No te veo tan emocionado Porque sé que parece Que Parecerá que estás herido Pero Pero entiendo Comprendo El amor Le da el derecho A la duda A la persona No está especulando Ajá Yo sabía Hermano Tiene que tener cuidado Con la voz del diablo El diablo acusa Especula Yo pensé Ah Siempre hay una sospecha Algo malo Yo le llamo a eso Cristiano Chapulín colorado Lo sospeché Desde un principio Dice el chapulín ¿Se acuerdan? Bueno Robin me va a entender Desde nuestra época El chapulín ¿No? Ya ustedes Pues super Superman ¿Super qué? Yo también soy Del chapulín Qué interesante Aquí que dice Que el amor Decide creer Lo mejor De las personas Y cuando dice Decide Vos tenés que poner Tu voluntad Y tu intención O sea Yo decido Nadie va a decidir Creer lo mejor Y eso te puede traer Un cambio inmediato Imagínate Yo a veces he sentido Ganas de tirarle Mujer el florero Y cuando me aquieto Y dejo que Dios Me guíe Y veo lo mejor En ella Digo Qué tonto Digo Mi mujer Es una bendición Y yo digo Entre mí ¿Cómo puedes provocar Un cambio Inmediato Si cambias La forma de pensar Y empiezo a meditar En todo lo que hemos vivido Y cómo me he amado Y cómo he estado A mi lado Pucha Y digo Me harías falta Baby El día que te vayas Realmente La valoro Pero de tal forma Y digo Entre mí ¿Cómo es que cambié Tan bruscamente? Es que Para que un sentimiento De odio De amargura De resentimiento De confusión Se active Necesitas un pensamiento Se activa con un pensamiento Como también puedo activar Amor Compasión Misericordia Por mi esposa Solo con un pensamiento Y obviamente Lo que ella decía La intencionalidad Lo que hablábamos Al principio Cuando yo decido Ir a la habitación Del menosprecio De creer Todo lo peor De mi esposo O decido Ir A la otra habitación Donde pienso Lo bueno Donde reconozco Sus atributos Donde reconozco Todo lo bueno Y me olvido De lo malo Entonces yo Intencionalmente Decido hacer Ese ejercicio Ayer cuando Preparábamos el tema Me dice mi esposo ¿Cómo? ¿Qué fue lo que me preguntaste Cuando te dije No, porque yo decido Creer lo bueno ¿Qué fue lo que me dijiste? No, yo te dije Que no ronques No, algo me preguntó Él Y me preguntó De De cómo lo veía Yo a él Y le digo Yo siempre te veo De la mejor manera Porque he decidido No ver tus defectos Toda persona Tiene defectos Y no hablo De defectos físicos Sino hablo De defectos En el carácter Porque todos Estamos aprendiendo Entonces yo le digo Decido Cuando cometes un error Porque todos Lo cometemos Decido no quedarme Con ese error Que él cometió Sino decido Ver Lo mejor de él Para ese error Verlo de la manera Minúscula Y decir Ah, fue un error O sobrellevar O sobrellevar También Sobrellevar Porque cuando Te enfocas en lo bueno Y lo pones en la balanza Como que Lo ves como una Como algo que tú Puedes sobrellevar Como parte De la condición Del ser humano Lo ves como parte De su condición Imperfecta Y no tienes Y no tienes Esa idea Tan Tan Negativa De estar todo el tiempo Pensando en lo peor Quisiera Abrir el micrófono Para escuchar Algunos matrimonios Sobre el tema Mi amor Esto es importantísimo Que el amor La segunda Se dice Se niega A completar Lo que ignora Con suposiciones negativas Claro Es intencional también Tener suposiciones negativas En pensar lo malo Del coño Claro El amor Se niega Escucha esto A especular Porque ¿Qué es especular? ¿Qué es especulación? Hacer una película De terror De un Simple error O pensar Algo que no es Estás especulando Yo quisiera Que algún matrimonio Por favor Empiece a Manifestarme Sus inquietudes Sus dudas Si usted quiere Escríbalo Si no Agarre el micrófono Y puede dialogar Con nosotros Sobre el amor Que Cree en todo Lo bueno Y le hago Un breve repaso Para que usted Pueda pensar En todo lo bueno Usted tiene que tener Claro que el matrimonio Tiene un propósito La unidad integral Usted debe tener Claro que el amor Que debe prevalecer Es el amor Ágape ¿Cuál es el amor Ágape? El que ve Lo bueno Tres Su corazón Tiene que estar sano Cuatro Tiene que ser Intencional Si no es Intencional Y es accidental Usted va a estar Esperando Un cambio Que nunca va a llegar Preguntas Yo voy a hacer Tres preguntas Para que ellos puedan Direccionarse ¿Hacia dónde Quieres llegar Con tu matrimonio? Si una persona Tiene un propósito O una meta Para llegar A algún lugar Si no es Intencional En todas sus decisiones Nunca va a llegar A ese lugar Y se va a frustrar Porque no tiene La intención Es como cuando Decides hacer dieta O decides hacer ejercicio Nunca vas a tener El cuerpo de tu sueño O la figura Saludable que deseas Porque no estás Siendo intencional A la hora de hacer ejercicio O no estás siendo Intencional A la hora de hacer dieta No tuviste un propósito Y te quedaste Con un simple deseo Pero no hiciste nada Para que tu cuerpo Cambie Para que tu alimentación Cambie Y llegar a conseguir Tu propósito Entonces si tu no tienes Un propósito De lo que quieres En tu matrimonio De donde quieres llegar Porque el matrimonio No se hizo solo Para tener hijos Y criarlos El amor tiene un propósito Que es la unidad integral Espíritu Alma Y cuerpo Eso es importante ¿Hacia donde quieres Llevar tu matrimonio? Que buena pregunta esa ¿Hacia donde? ¿Qué tan lejos Piensas llegar? Eso es ¿Estás dispuesto Realmente A terminar Lo que empezaste? Porque hay algunos Que están Con una opción O una alternativa Están al borde Del divorcio Si no te dejo Si la cosa No funciona No, no, no ¿Hasta donde estás Dispuesto a llegar? ¿Hasta las últimas Consecuencias? ¿O tienes planificado En la mitad del camino Rendirte? ¿Sabes hacia donde va Tu matrimonio? ¿Estás dispuesto A llegar hasta el final? Y cuando hablamos Si estamos dispuestos A llegar hasta el final No solamente Como pareja Sino ¿Estás dispuesto A criar a tus hijos En los caminos del Señor Y acompañarlos Hasta el final A que sean hombres Mujeres de bien? ¿Estás dispuesto A tener una economía Saludable A sacrificarte A ahorrar A invertir bien Para llegar A conseguir Los dos Lo que desean? Eso que está diciendo Mi esposa Es espectacular Porque no solamente Estás dispuesto A llevar tu matrimonio Adelante Estás dispuesto A manejar tu economía A evitar las deudas A planificar Tu estilo de vida A criar a tus hijos O ustedes Cuando sus hijos Se portan mal Dejan de ser sus hijos No, los hijos cuestan Los tienes que amar Los tienes que perdonar Los tienes que corregir Los tienes que disciplinar Y otra vez Lo tienes que amar Y lo tienes que corregir Y disciplinar Y así te la pasas Toda la vida Eso Tú tienes que ser un padre Para toda la vida Porque Dios No los enseña Dios dice Hasta en las canas Estaré contigo Dice Viejito Y con su falla Con sus errores Con sus cosas Y Dios te va a seguir amando Hasta las canas Dice Dos cosas hermano Ese engaño Pero tiene que ser Un engaño Comprobado Si usted Tolera Ese engaño Téngalo por seguro Que usted no llama la atención Porque él tiene amantes Porque él mira pornografía Porque él Está comparándola Con otras personas Y usted siempre va a ser despreciable El pecado Escucha bien El engaño del pecado Te lleva a despreciar A tu mujer Porque la comparas La comparas Con mujeres Que se dedican A la prostitución Que se dedican A la pornografía Y que se dedican A hacer Lo que tú quieras Por dinero No trate De que tu mujer Sea como esas mujeres Por eso Es que te desprecia Dos alternativas Si el engaño Es comprobado Confróntalo Y busca ayuda La otra alternativa es Busca un pastor Una consejería Se va a profundizar Sobre ese tema Pero tú no tienes Por qué estar ligada A alguien que te engaña Y encima Te desprecia Y si una suposición Y usted no tiene prueba Póngase bonita Coma bien Haga ejercicio Ropa Que llame la atención A eso le iba a decir Yo cuando ella dice No logro llamar Su atención Ella ha hecho Todo lo que él dice Ha preparado El ambiente Para estar Hay mujeres Que han perdido Ese encanto Esa sensualidad Porque usted En su alcoba Tiene que seducirlo A su marido Usted no puede aparecer Al marido Sin pintarse Así las clines Así las clines paradas Con un batón blanco Y va a salir a carrera El marido Póngase ropa cortita Póngase sensual Póngase bonita Todo entra por los ojos En cuanto al hombre Habría que preguntarle A esa hermana Cómo lo espera el marido ¿No? ¿Ah? ¿Ah? Usted tiene Número uno Que leer este libro Uno tiene derecho A vivir en el pasado Y mejor se lo lee Con su esposo Porque a veces Los esposos Quisieran perdonar Pero no saben cómo Usted a la salida Lo va a comprar el libro Y quiero que me haga Un compromiso Todos los días Siéntese Y léalo Con su esposa Y al final Hay una oración Para que usted haga Lo único que les pido A los dos Es que no se rindan Sin primeramente Haber leído este libro Porque si el pasado Está latente Ustedes necesitan sanidad Si no funciona El libro Venga y búsqueme a mí O busque un pastor Para que lo atendamos Y le podamos ayudar A salir De ese infierno Porque Jesús Fue a la cruz Para darte perdón Y ese mismo perdón El Señor quiere Que tú lo practiques Y es un perdón Que tiene que ir Acompañado De cambio De actitud De comportamientos Si hay La predisposición Te aseguro Que tu matrimonio Se va a salvar Nosotros hemos superado Cosas muy fuertes Demasiado fuertes Yo entendí El perdón de Dios Yo entendí El poder de la cruz Y le dije a mi esposa No quiero que nunca más Hablemos del pasado Ni yo te voy a hablar De tu pasado Ni quiero que tú Me hagas mención De mi pasado Porque no me interesa No me edifica Y tú dirás Si pero Usted era un hombre Que no conocía al Señor Ahora conoce a Dios Mira yo tengo 25 años De cristiano Y sigo fallando No cometo los mismos Pecados de antes Pero hemos tenido También crisis muy fuertes Y nos hemos perdonado Mira yo te voy a decir algo Cuando tú perdonas Toma más atención por favor Cuando tú perdonas Tienes que ser como Dios Dios cuando te perdona Pregunto Voy a hacer un ejercicio ¿Sabe que le vas a volver a fallar? ¿Sabe? ¿Y por qué te perdona? Porque quiere que crezcas Que aprendas de tus errores Que no te quedes estancado ¿Por qué no piensas Como Dios piensa? Y solucionas ese problema Una vez por todas Porque cuando yo perdono a mi esposa Yo no digo Y eso que eres profeta O ella que me diga Ah ahí está el apóstol ¿Cómo? Con tanto conocimiento Y encima No, 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 no Mira yo te voy a decir algo Yo soy apóstol Y mi mujer es profeta Pero los dos somos simples Servidores de Dios Eso significa apóstol Porque no lo sabía No significa celebridad Significa servidor Y la profeta también Pero somos tan imperfectos Como tú Y cuando nos perdonamos Siendo cristianos Nos perdonamos No con sospecha Si tú dices Pero como si siendo cristiano Ya me falló Como sé que está cambiando Tienes que confiar Tienes que creer Que está siendo sincero Tienes que creer En el poder de Dios Que lo está transformando Además que Tiene que ver los frutos También los frutos Porque si no hay frutos Quiere decir que no ha habido Arrepentimiento Y no hay cambio ¿Cuál le van a ser los frutos? Te va a empezar a tratar Con respeto Con amor Va a empezar a cambiar Va a empezar a congregar Va a empezar A hacer cosas Totalmente diferentes Y como dice mi esposa Si a eso le sumas Los frutos Tienes que creer Tienes que creer Y tienes que perdonar No el 90% 100% Tienes que perdonar Porque eso te va a permitir Amar 100% Siga Y creo que por la única razón Por la que uno tiene que ir A recordar los errores De tu esposo Es solamente para orar por él Entonces ella tiene que Interceder y orar Por su esposo En esa área Para que no caiga en lo mismo Para que Dios lo guíe Para que Dios lo redargulla Para que Dios le ponga temor En vez de estar Dudando del cambio Hermano Cuando un hombre Te pide perdón Esposa Cuando un hombre Se acerca a Dios Cuando un hombre Está cambiando de actitud Apóyalo No empieces a adorar Será Cristiano o no Cristiano Apóyalo Peor si está dando frutos Si no Número uno Hacele notar Que Dios Tanto a ella Como a ti Les ha perdonado Número dos Hacele memoria De todos los cambios Que tú le has demostrado Por amor Hacele memoria De que no eres el mismo Y dile que no te está Ayudando para nada En tu crecimiento Dile que ese espíritu De acusación No viene De Dios Si yo Decido amar Toma atención Aquí termino Si yo decido Amar a mi esposa Ella me falla Y yo decido Amarla Y perdonarla Entonces no voy a estar En el camino Haciéndole un calvario Yo la voy a amar 100% Porque eso es lo que Yo decidí Y si no quiero Entonces La dejo Pero no tengo Porque yo estar Perdonando Pero en el camino Haciéndole un calvario A mi esposa No hermano Usted tiene que decidir Ama a ese hombre Ama a esa mujer ¿Quiere perdonarlo? ¿Quiere disfrutar Del amor Y del perdón de Dios? ¿Quiere luchar junto? ¿Quiere ser intencional Para que esto funcione? Hágalo Nosotros lo hicimos Pero si no quiere No lo haga Está en todos sus derechos No lo haga Pero no esté ahí Que te perdono Pero vamos Con el mazo Dando en el camino No, no, no No funcionan así las cosas Tienes que decidir Hollywood Y vivieron felices Mentiroso Lo de Hollywood Están mintiendo No vivieron felices Es una mentira A ver Dígame cómo Por favor Esa parte No la hicieron En la película Mentira No vivieron felices Lo que acontece Con nosotros Es que cuando decidimos Creer en todo Lo bueno Disfrutamos De nuestra relación Cuando yo me enfoco En amarla Y ella se enfoca En amarme Mi relación con ella Da frutos ¿Me estás siguiendo o no? La felicidad No consiste En que ella Me haga feliz O en que yo La haga feliz Consiste en que Los dos Seamos intencionales Seamos intencionales Para amarnos Con este amor Ágape Donde yo busco Lo mejor Para ella Pienso lo mejor Para ella Y ella para mí Ahí está la felicidad Pero no hay tal cosa Que yo me casé Para que ella Me haga feliz No imposible Ella no me puede Hacer feliz Ella puede pensar En todo lo bueno De mí Ella puede honrarme Respetarme Y yo puedo hacer Lo mismo Y juntos Encontrar la felicidad Pero no es algo Que ella me pueda dar O que yo le pueda dar O que Dios me pueda dar Si yo no participo Y yo no quiero No sé si lo entiende Danos el nombre Para que le tiremos Ahorita una tunda De todito ¿Qué tal esa? Bueno yo creo Que eso no está bien Fuera de chiste Porque yo no puedo Tener una mujer Para tener sexo Para que me atienda Me sirva Pero como peleamos De vez en cuando No, no, no No vamos a casar Y peor si tienen hijo Eso está mal Eso lo van a tener siempre Los problemas Lo van a tener siempre Las peleadas Las van a tener siempre Solamente que con el tiempo Van a aprender Como nosotros A pelear En buenos términos Van a aprender A solucionar conflictos Van a aprender A pedir perdón Pero los problemas Los van a tener Y yo no puedo esperar Decirle a mi esposa Que mientras sigamos Peleando No nos vamos a casar Hágame el favor No, no es así Usted tiene que casarse Usted tiene que formalizar Su relación Porque el matrimonio Es una señal De que usted Lo quiere reconocer A Dios En medio de su matrimonio Y de que necesita La bendición ¿Y qué es la bendición? El poder Para amar De esta forma Dios te lo da Cuando hay obediencia Es como el que no El que no se bautiza Yo no me bautizo Porque Porque soy muy pecador ¿Cómo eso? Si porque eres pecador Te tienes que bautizar Es al revés Porque Dios El que te va a ayudar A cambiar Yo no necesito Cambiar Ahora si estoy cambiado Quiero bautizarme Miren como he cambiado No Arrepiéntanse Y bautícense Dice el Señor Cambien de actitud Y luego Comprometanse conmigo Y yo los ayudo Dice Dios A cambiar Él es el que me va a ayudar A cambiar Tú estás aquí viendo Un hombre que ha sido Transformado Por el poder de Dios Mal marido Malo Borracho Vicioso Todo lo malo Pero quien fue Dios Usando A un individuo Humillado Delante de él Nada más Lo mismo hizo con mi esposa Y cuando esa actitud La tuvimos como esposos Todo se transformó Todo cambió Si usted es una hija De esta casa Y el tipo Congrega en otra iglesia Y tiene otra doctrina Déjenlo Le va a complicar la vida Hay otras iglesias Que no tienen Nuestra misma doctrina Entonces es muy peligroso La unión sexual Es para el disfrute Del matrimonio Una de las relaciones Más sagradas En la Biblia Y en segundo lugar Para la procreación Pero es Para el disfrute Del matrimonio ¿Me entiendes? Nosotros nos casamos Ignorando Todos esos principios Pero ahora Nos damos cuenta Que es cierto Porque las relaciones Sexuales Es una de las relaciones Donde usted se une Con su esposa Espíritu Alma y cuerpo Por eso es que Es uno de los pecados Que Dios Más aborrece Porque el está Dentro tuyo Y cuando tú Te fusionas Con otra mujer A través de la relación Sexual Tú no sabes Que te está Transfiriendo esa mujer Ni ese hombre Es bien delicado Ese tema La relación sexual Es para el disfrute Y para la procreación Bueno es que No todos tenemos Las mismas aspiraciones Sueños Metas O quizás El novio No ha sido criado De esa forma No ha tenido Los padres Que tú tienes O de repente No tienen Los guías Que tú tienes Sería bueno Que le regales En busca De mi mejor versión A tu novio Es un libro Que Dios me dio Que lo va a activar Le va a ayudar A aspirar Porque todos tenemos Dones, talentos Habilidades Pero a veces No sabemos O nadie nos los dijo Y estamos como Bloqueados ahí Y cuando alguien Nos habla de sueños De metas De proyectos Decimos Yo no tengo Nada de eso Lo tienes Solamente que No lo has cultivado A la salida Del taller Busca el libro Alcanzando mi mejor versión Yo no creo que sea El hijo drogadicto Lo que los una Sino la frustración De haber fracasado Con un matrimonio Y los otros hijos No los unen también Esa es una excusa Esa es una excusa Lo que ustedes Tienen que unirlos Es el amor Y si no se aman Tienen que venir A Cristo Para que lo sane Hay hombres Y hay mujeres Que son de la idea De que No me busco otro Quiero empezar de nuevo Y andan por ahí Cambiando de mujeres Y de marido Pensando que sea La solución Y vuelven a cometer Los mismos errores Y ahora tienen Dos errores Y ahora tienen Tres problemas Porque tienen Tres mujeres Tienen hijos Regados por todas partes ¿Encontraron la solución? No Lo que tienen que hacer Es sanar su corazón Viniendo A los pies de Cristo Viniendo a una consejería Lo que tienen que hacer Es ver Donde fallaron Lo que tienen que hacer Es ver la forma De ayudar a su hijo Que es drogadicto Tenemos un centro De rehabilitación Pero no los usen A sus hijos Para decir que es Lo único Que los une No A ustedes lo que debe Unirlos es el Señor Y el amor Si es que están dispuestos A ser sanados Y restaurados Esperamos que este mensaje Haya bendecido tu vida No dejes de seguir Nuestra programación Esto fue Tiempo de cambio